Bueno, déjate presento un nuevo perfume llamado Coffee Added, adicto al café. Es un nuevo perfume de Theodoros Calotinis para mujeres y hombres, y el mismo fue lanzado en 2021. Te diré que el aroma de Coffee Added es uno goloso y dulce. La longevidad, por su parte, está por encima del promedio. Perfumista, Theodoros Calotinis. Notas de fragancia, cacao, vainilla, caramelo y café. En cuanto a calificaciones, olor, 8.5. La longevidad, 8.2. La estela, 7.8. Botella, 6.7. Y la relación calidad-precio, 8.6. ¿Qué te parece? Y por favor, si no te has suscrito, te invito a lo hagas hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!